¡Suscríbete al canal! Y en la noche tú vas a llorar cuando extrañes mil besos Te diste cuenta que no te llamé mi amor y que también en otra estoy Te pusiste nerviosa cuando te miré y otra chica me besó Ahora sabes que se siente cuando otra persona besa a quien tú amas Si querías estar sola pues hoy te arrepientes esta desesperada Lo que yo hago ya te olvidé, se terminó, no hay vuelta atrás Ya perdiste tu oportunidad de que funcione lo nuestro Lo que yo hago ya te olvidé, se terminó, no hay vuelta atrás Y en la noche tú vas a llorar cuando extrañes mis besos Con mis amigos ahora yo estoy disfrutando y nuevos amores sé que me están esperando Jamás pensaste que me iría de tu lado, pues no te sorprendas si ya nunca más te hablo Con mis amigos ahora yo estoy disfrutando y nuevos amores sé que me están esperando Jamás pensaste que me iría de tu lado, pues no te sorprendas si ya nunca más te hablo Te diste cuenta que no te llamé mi amor y que también en otra estoy Te pusiste nerviosa cuando te miré y otra chica me besó Ahora sabes que se siente cuando otra persona ves a quien tú amas Si querías estar sola pues hoy te arrepientes esta desesperada Lo que yo hago ya te olvidé, se terminó, no hay vuelta atrás Ya perdiste tu oportunidad de que funcione lo nuestro Lo que yo hago ya te olvidé, se terminó, no hay vuelta atrás Y en la noche tú vas a llorar cuando extrañes mis besos Triple X, my love T Nova T Nova T Nova T Nova